Géraldine La Rosa sorprendió con un polémico guiño virtual para el DT de River. Mientras se especulaba con que tras el divorcio de su esposa y madre de sus hijos Marcelo Gallardo finalmente blancoaría su relación con Alina Moine, el acercamiento del DT de River Plate a su exesposa en el cumpleaños del menor de sus herederos despertó sospechas de una posible reconciliación con ella, dejando atrás lo que podía ser un noviazgo con la periodista deportiva. Tras aquel episodio, la semana pasada Luli Fernández se contactó con quien supuestamente era la nueva pareja del exfutbolista a lo que la rubia le contestó, yo estoy sola en este momento, Marcelo Gallardo y yo sinceramente somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él. Llámalo a Marce. Besos. Fue entonces que la panelista de socios del espectáculo llamó a Gallardo a fin de tener su palabra y éste habría contestado, respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá y una gran persona, pero no existe reconciliación alguna. Asimismo, el DT de River agregó, no me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad. Y si bien Marcelo remarcó que en el presente está solo, sin Moine y sin Geraldine La Rosa, un mensaje de su exesposa volvió a despertar rumores de reconciliación. ¿Qué fue lo que dio ese indicio de una posible vuelta con la madre de sus hijos? La empresaria llamó la atención en las redes por una extraña publicación. Es que luego de guardar silencio, y escaparle a los chimentos que envuelven a su vida privada hizo un posteo bancando a Gallardo. Geraldine subió una foto de Marcelo a sus historias de Instagram y sobre ella escribió, River se acercó a la punta. Fe, actitud, vamos. Si bien pudo ser un gesto de cariño tras el triunfo del club y de aliento al equipo de Núñez, la polémica se generó y se empezó a especular con que La Rosa había hecho la publicación con otro fin. De hecho, con ese mensaje, la ex esposa del entrenador desmintió cualquier rumor de que están distanciados y que reina la mala onda. Por el contrario, con ese guiño virtual, no sólo destacó que terminaron en buenos términos sino que, además, se comenzó a especular con que si están juntos o separados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.